Segunda fecha, Campeonato Nacional del Fútbol de la NFP, Estadio Municipal de Lo Barnechea, allá en Santiago, bajo el arbitraje de Cristian Droguet, ahí en el Cerro 18, se juega este compromiso entre Deportes Santa Cruz y el puntero Barnechea, ahí a saludar al público a su barra, el cuadro Deportes Santa Cruz, esta barra que llegó a alentar al conjunto de la calle Claudio Cancino, ahí está, el homenaje para los jugadores brasileños, falleció en un accidente días atrás de la barra Deportes Santa Cruz, obviamente ahí saludando y alentando al equipo de Deportes Santa Cruz, el minuto de silencio entonces correspondiente a estas víctimas del club chapecoense y que fuera nombrado también campeón del fútbol sudamericano por el fútbol mundial, ahí está, por la FIFA, ahí comenzó el partido entonces, el fútbol es para Deportes Santa Cruz, que comenzó bien los primeros segundos, pero luego aparece el conjunto de Barnechea con todo su fútbol en el medio campo, zapatazo tremendo ahí, que hace estéril la llegada del portero de Santa Cruz, Manuel Rivera a los 8 minutos anota el 1-0 para el cuadro de Barnechea, gran remate, solitario, libre de marca, ahí estaba obviamente el primer gol, la apertura del marcador para el conjunto de Barnechea, pasto sintético, el conjunto de Santa Cruz que duele, va arriba, Sebastián Julio, viene el remate del ARA, finalmente el portero Aguilera se manda una tapada y la pelota se va al tiro de esquina, nuevamente el conjunto de Santa Cruz que perdida por un gol a cero, pelota sobre el medio, Giorgetti le mete un pelotazo tremendo por ahí al área, aparece entonces Juan Carlos Gaete en minuto 13, anota el empate y la esperanza para el conjunto de Deportes Santa Cruz, hasta ese minuto de juego, partido equilibrado señores, gran pase de Giorgetti, ahí está Juan Carlos Gaete que ingresa solo al área, levanta la pelota sobre la salida del portero Aguilera, ahí estaba, no alcanzó a llegar el alto jugador del cuadro de Barnechea, Barnechea y anota el empate 1 a 1 a esa hora de partidio, como les decíamos, hubo esperanza, Deportes Santa Cruz trató de hacer su fútbol con marca del cuadro de Barnechea, ahí viene, gran pase al medio, el nona Muñoz, Cristián Muñoz, remate abajo, la pelota se va sobre la derecha del portero Torre, ahí es desdibujado el cuadro de Santa Cruz en la marca, en la línea de contención, llegaba solo el conjunto de Barnechea, nuevamente ahí estaban los avances para el cuadro de Santiago, ahí no vino el remate de Venega, libre de marca, se confundieron los hombres en la defensa, y en el minuto 17, anota el 2 a 1, ahí estaba una de las buenas figuras de este compromiso, Venega, me parece que interviene o no interviene el jugador ahí en plena área, a mí me parece que podría haber sido, porque levantó los brazos finalmente, pero el juez lo desestima, ahí gran remate del jugador del cuadro de Barnechea, insiste el conjunto de Santa Cruz, Sebastián Julio le pega de primera, la pelota le pega en el cuerpo al portero de Barnechea, obviamente estuvo el empate para el conjunto de Deportes Santa Cruz a través de los pies de Sebastián Julio, nuevo ataque, Sebastián Julio, uno de los hombres más peligrosos del cuadro de Deportes Santa Cruz, ahí finalmente se le escapa la pelota, unos centímetros, no pudo dar con el balón, el conjunto de Barnechea seguía haciendo su fútbol, una falla defensiva, ahí estuvo Córdoba que cae, Opasor no puede resistir la marca y aparece, nuevamente Felipe Venega, minuto 30, media hora de juego, para poner el 3 a 1 para el conjunto de Barnechea, ahí mal ubicado el arquero también que se estira tardíamente, el balón se va al fondo de la red, prácticamente medio gol para el portero, medio gol para la defensa, Venega, hombre hábil en el cuadro, Barnechea decreta el 3 a 1 en este primer tiempo, que perdía el conjunto de Deportes Santa Cruz, ahí está nuevamente Caete que se va en demanda del arco, quiere ingresar al área, lo empujan, nada dice juez, ahí vuelven a empujarlo, a mí me pareció que hubo más de un empujón, hubo una falta, que el juez muy cerca se hizo el desentendido, vieron ustedes, ahí está, lo desplaza con el brazo, al hombre que va con el balón, lo vuelve a tomar cuando quiere girar, me parece que era penal, y el juez dijo no señor, a don Cristián Droga estaba con la gente de Barnechea, este primer tiempo, ahí está el Nona Muñoz, que se da un festín prácticamente, ahí está el portero, que tras remate de Venega, se queda con la esférica, para que este en este primer tiempo, comenzara a sellar este 3 a 1, el conjunto de Barnechea, hasta ahí, llegaron las resentencias, el conjunto de Santa Cruz, fue todo para el cuadro de Barnechea, desde el 3 a 1, nuevamente Venega, pelota al medio, Cristián Muñoz remata, el portero que vuela, pero sin embargo, la pelota se va fuera del terreno de juego, insiste, el conjunto de Barnechea, desde el fondo, saliendo bien, jugando al fútbol, termina el primer tiempo, Barnechea 3, Deporte Santa Cruz 1, primer tiempo terminado, allá, junto al Cerro 18, en la región metropolitana, segundo tiempo, con iluminación artificial, para este compromiso, el cuadro de Barnechea, sale jugando, con un cuadro de Santa Cruz, que todavía no despertaba, y que trataba, obviamente, de hacer su fútbol, pero la presión, que ejerció en el medio campo, el cuadro de Barnechea, fue letal, ahí estaba Juan Carlos Caete, que lo tuvo, pegó en el pie, sin el palo, finalmente la pelota se va fuera del terreno, el juego era el 3 a 2, podía cortar cifras, insistía el conjunto de Santa Cruz, pero no podía entrar, ahí, gran arranque del nona, Cristián Muñoz, nadie la marca, nadie se le acerca, finalmente un paso al sector derecho, ahí aparece Urbina, centro al medio, nuevamente aparece Manuel Rivera, en el minuto 57 de partido, para notar, prácticamente, el gol número 4, para el conjunto de Barnechea, también tardía reacción del portero, la defensa que hacía agua, finalmente un cuadro, que aparecía por todos lados, que era más físicamente, futbolísticamente, que Deporte Santa Cruz, insistía, el conjunto de Santa Cruz, ya era débil, ya estaba prácticamente, sellado el triunfo, vino la pelota sobre el medio, allá el portero, abajo, que se arrastra la pelota, se va al lanzamiento de esquina, viene el tiro, aparece nuevamente el portero, se queda con la esférica, saliendo por todos los costados, el conjunto de Santa Cruz, nuevamente un arranque, una entrega de Giorgetti, finalmente, la pelota se va para Juan Gaete, ahí viene el disparo, la pelota, gran tapada del portero, del cuadro de Barnechea, la manda al tiro de esquina, insiste el conjunto de Santa Cruz, ya estaba Tomás Jones, en la cancha, se había ido Sebastián Julio, no me pareció el cambio, aquí ha ido la salida de Sebastián Julio, o paso también, que trata de marcar, cabezazo abajo, paso, estirada del portero, la pelota se va afuera, intenta ahora el conjunto de Barnechea, pelota a su al área, finalmente, era Rencoret que le envía, el disparo, y el peligro para el conjunto de Deportes Santa Cruz, ahí está nuevamente, la reacción del portero Diego Torres, ya el reloj y la noche avanzaba, el marcador favorable al cuadro de Barnechea, y Maximiliano Rivero, coloca y sella, en el minuto 78, el 5 a 1, para el conjunto de Barnechea, Barnechea, que jugaba a Piacere, oreja y rabo, para el conjunto de Barnechea, Deportes Santa Cruz, no se vio, se le oscureció la noche, prácticamente al cuadro santacruzano, fue débil, algunas intentonas por ahí, pero no alcanzó, para este equipo de Barnechea, que jugó bien al fútbol, que marcó todos los sectores, y que fue mejor, durante los 90 minutos de juego, insistía hasta el último, el cuadro de Barnechea, aún así Deportes Santa Cruz, se la quería jugar, hubo un disparo ahí, y Arancidia, la sacaron el palo, en el conjunto de Santa Cruz, Barnechea se quedaba, con este triunfo, este conjunto de Santa Cruz, hace rato, se veían los soles, allá en el estadio de Barnechea, en disparo, al centro estaba Arancidia, remata el portero, que alcanza a desviar, finalmente, las últimas intentonas, del cuadro de Santa Cruz, para Juan Gaete, en una noche, para olvidar, resultado final, Barnechea 5, Deportes Santa Cruz, 2-1, Oreja y Rabo, el puntero, se queda arriba, el cuadro de Barnechea, Deportes Santa Cruz, se queda con esta, derrota amarga, allá en la región metropolitana. Nos ganaron, merecidamente, hicimos, un muy mal partido, nosotros, y un equipo, como Barnechea, que se dio, demasiado superior, bueno, desde que estoy acá, la verdad, que no me había tocado, enfrentar un partido, que se haya presentado, de esta forma, perdiendo, como lo perdimos, y, y, viendo una, la gran diferencia, que marcó el rival con nosotros, más allá del resultado, en el juego, y eso, muchos, nos vimos impotentes, a, a poder contrarrestar, la, las posibilidades, del manejo del partido, tuvimos rendimiento, muy bajo, en general, y eso, obviamente, que se marcó, en el resultado. en la cancha, también, yo creo que, jugó en contra, una cancha chica, Pasto Sintético, Deporte de Santa Cruz, nunca se acostumbra a este Pasto. Sí, nos cuesta, pero no es para, para, para que sea tanta la diferencia, porque, eh, está claro, cada vez que hemos ido a jugar a Pasto Sintético, nos incomoda, nos sentimos, extraños, digamos, pero, tampoco lo quiero tomar como excusa, porque, a la evidente superioridad, de, en todos los aspectos del juego, yo creo que no, no hay que respuesta dar, en ese sentido, o, tampoco caer en esa excusa, de lo de la cancha, yo creo que, no nos acomodamos, el rival superior, no, no jugamos bien, ninguna de nuestras líneas, dimos muchas facilidades, en, en el aspecto defensivo, en general, y, eso, obviamente, que, ahí está el resultado. Siento que hoy nos tocó, un equipo que nos, que nos tocó bien el balón, que, no, no jugó, diferente al otro equipo, y, y bueno, pecamos en algunos goles, yo lo personal, tuve que ver a algunos, y, y bueno, el fútbol es así, tenemos la revancha de otro fin de semana, dar vuelta a la página lo antes posible, nada más. Eh, no sé, pudieron asentar bien en la cancha, ¿cómo, cómo se sintieron? Sí, la verdad que, que fue como un partido ingrato, como te dije, no, llegamos tarde a las marcas, y chocamos de repente con el rival, fue un partido que no, que no estamos acostumbrados, pero, pero como te digo, también tenemos que dar vuelta a la página pronto, y, y ganar el sábado, y sacarnos toda la rabia que tenemos, porque, la verdad, fue un camarín, y todos enojados, porque, siento que nos merecemos todos los resultados. Este resultado es bueno que llegue ahora, ¿no? Sí, te quedan muchos partidos todavía, eh, estamos conociendo los equipos del norte, y siento que van a echar uno de los mejores equipos que hemos jugado, y, y bueno, ya está, ya, darle para adelante nomás, y ganar el fin de semana.